Tengo el honor y el verdadero placer de presentar a mi amigo, Antonio Martín Caruana Ñete, fundador de Nacha Poli. Un aplauso a Cope, hostias. Un placer tenerle aquí. Qué puto privilegio, chicos. Vamos, Copérnico, vamos a cantarla. En el bulevar de los sueños rotos vivió una dama de poncho rojo, melbo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente, con piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz de mano, Y ya está detenido y hay un ser. Dibuja Frida, Carlos Lula. Se se amó de una cárcel de amor, de un delito mejor, de mil noches en veras. Se dejó el corazón de Madrid y que supiera reír. En el bulevar de los sueños rotos Desconsolados, malos, remotos De San Antonio piden un beso De la mano aquí, Macolina Rezan tus pies por las cantinas Palomarera de los excesos Fabián Fuertes a la guitarra Aupa Ciudad Real Aupa los DuckTales Por el bulevar de los sueños rotos Oja una lágrima, antiguas fotos Y una canción se hurla, aleluya Las amarguras no son amagas Cuando las canta chaval amagas Y las escribe un caos de sesión Se escapó de una cárcel de amor En su piedra reír Y llora chaval Y llora chaval amagas Todo son amagas Ya no se fille Soy una canción Y llora chaval amagada Casいただ es importante